Estamos aquí en la competición del Code Wars. Es la novena edición. 116 participantes tienen tres horas para 31 problemas y los tenemos aquí a todos ahora programando. Es una gran competición y estamos muy nerviosas. A ver quién gana. Welcome to our HP Barcelona Code Wars 2024 Edition. This has been an absolute record year on all metrics. We've had more schools, more students participating and also more volunteers. A big, big thank you to everybody who makes this event possible. This year we had participation again from our teams in León and Madrid and for the first time ever from Valencia as well. In fact, Valencia, where we opened a software hub a little bit over a year ago, we plan next year to bring and sign up more schools from that region as we continue to expand the Spain edition of HP Code Wars. Three, two, one, let's go! La novena edición del HP Code Wars en Barcelona ha sido récord en participación. 348 participantes y lo más importante, 21% de ellos son chicas. Es importante aumentar la diversidad en todos los ámbitos, pero especialmente en las áreas de la tecnología. El concurso me ha parecido una gran oportunidad para los jóvenes que les gusta programar y poder reflejar sus conocimientos. Para nosotros fue una experiencia totalmente de de otro planeta y pues que nos ha gustado mucho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.